Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! La estadística que predice las posibilidades de Toluca de ser campeón, el Deportivo Toluca comenzará a transitar la recta final de la fase regular de clausura 2024, donde buscará sellar su boleto directo a los cuartos de final. Con cuatro jornadas por disputarse, entérate quienes tienen más chances matemáticas de quedarse con el título de Liga MX. ¿Cómo está la tabla de posiciones del clausura 2024? A la espera del desarrollo de la decimocuarta jornada, estos son los primeros de la tabla general del campeonato de primera división. Lupa América 28 puntos, Rayadas de Monterrey 28 puntos, Toluca 26 puntos, Tigres 24 puntos, Cruz Azul 23 puntos y Pachuca con 22 puntos. ¿Qué equipos tienen más chances de ser campeón del clausura 2024? De acuerdo a un informe realizado por el sitio Hora de Fútbol, que cuenta con una base de estadísticas muy precisa y certera, Toluca es el tercer equipo con más posibilidades matemáticas de alcanzar la gloria máxima, con el 11% de chances. Los porcentajes de los más favoritos según la matemática, antes del comienzo de la jornada 14, son los siguientes. América 18%, Rayados 16%, Toluca 11%, Tigres 11%, Cruz Azul 10% y Pachuca 9%. El Deportivo Toluca está completando una gran clausura 2024, suma 26 unidades y está tan solo 2 puntos de los líderes América y Monterrey. En esta jornada 14 recibe al Atlas que viene de 8 juegos sin conocer la victoria. Un triunfo ante los tapatíos los dejará muy cerca de la clasificación a la liguilla, el gran objetivo de Renato Paiva. El Atlas es un rival que ha sabido complicar al Toluca, pero los resultados recientes no favorecen. Por otro lado, Orrantia reconoce que no han ganado nada. El futbolista de los Diablos Rojos del Toluca, Carlos Emilio Orrantia, aseguró que Toluca no está conforme con lo conseguido hasta el momento. Sabedor de que no han ganado nada, el futbolista es consciente que si no logran el título, nada de lo hecho habrá servido. Sobre la mejoría del Toluca en los últimos juegos, el jugador tomó como punto de partida el fracaso que tuvieron en la Liga de Campeones, donde fueron eliminados por el herediano en aquella noche trágica que tuvo lugar en el Nemesio X. Nos dimos cuenta de lo que estábamos dejando de hacer o de lo que perdimos en ese momento y de lo que somos capaces de hacer. Entonces esta evolución que ha tenido el equipo, las cosas que estamos logrando, no estamos conformes con ello. Al contrario, queremos seguir sumando e ir partido a partido consiguiendo nuestros objetivos. Además el jugador reconoció que no se pueden confiar, pues quedan varias fechas por delante en busca del título. No hemos ganado nada todavía, y en lo personal si me quieres felicitar, pues cuando seamos campeones y estemos festejando, porque para mí si no se logra eso, no tiene chiste. De cara a la recta final del campeonato en su fase regular, el jugador conocido como el Charal comentó que deben entregarse en la cancha porque se vienen rivales de cuidado. Ante rivales directos por la clasificación, entre los rasgos a corregir, destacó el manejo de partido. Tenemos que manejar mejor los partidos, identificar los tiempos de estos y hacer mejor en esos momentos el partido. Con respecto al juego pasado, en un lapso del segundo tiempo, a lo mejor el momento de Pachuca fue el presionarnos un poco más, pero es cuestión nuestra el saberlo manejar, poder quitarles el balón y tener jugadas de peligro para poder ampliar la ventaja o mínimo tener controlado el balón. Por último, Orrante agradeció el apoyo de la afición que hizo sentir a los diablos como local en Pachuca y dijo que la única manera de corresponder es brindándoles triunfos y que sepan que nosotros de la misma manera queremos poderles devolver todos estos esfuerzos que hacen y la manera en que nos acompañan con alegrías y la única manera de poderlo hacer es siendo campeones. Finalmente, el Deportivo Toluca y Electralib anunciaron oficialmente una alianza comercial por dos años. La empresa Tapatía, con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y España, se convirtió en el nuevo socio comercial de los Diablos Rojos a partir de este torneo Clausura 2024. El Deportivo Toluca Fútbol Club, equipo con 107 años de historia, orgullo y tradición de la capital del Estado de México, es la tercera franquicia más ganadora de la Liga MX con 10 campeonatos y se mantiene como el equipo con más títulos en los torneos cortos con 7. Con esta unión, Electrolita es ya la bebida hidratante, oficial para todas las categorías del Deportivo Toluca, desde su primer equipo femenil y varonil, pasando por las categorías Sub-23, Sub-18, Sub-16, Sub-14, Tercera División y categorías menores, con el fin de aportar en el desarrollo de las y los futbolistas que porten la playera escarlata.